La mente maestra de la telenovela rebelde, Pedro Damián se prepara para conmocionar a toda una nueva generación con su nuevo proyecto Lique, en la cual se contará con la participación de actores de diferentes nacionalidades tanto de América Latina como del mundo. De acuerdo con el medio, el Universal, el título de Lique hace referencia al Me Gusta de Facebook y a las siglas del instituto donde se desenvolverá la historia, Live Institute of Knowledge and Evolution. En cuanto a los temas de la novela, Pedro Damián comentó que la tentativa es conectar con los jóvenes, pues se integrarán problemáticas como son el alcoholismo, enfermedades, diversidad sexual, conflictos familiares, embarazo juvenil, etc. Durante un vídeo que publicó Pedro Damián, se observó que ya se encuentra haciendo las grabaciones, pero en un lugar fascinante, que indica que será toda una sensación internacional. Creo que nunca habíamos grabada en Israel, Televisa no había llegado allá, es la primera vez que se graba en el Muro de los Lamentos, expresó con euforia Pedro Damián. El día de ayer, durante la preparación de una ceremonia budista, detalló que no se trata de un proyecto similar que al de Rebelde, todo lo contrario, el contenido será diferente. Cerrar comillas los chicos, van a estar en un proyecto musical, tendrán una banda, pero no pretendemos copiar lo que fue Rebelde. Cada cosa tiene su momento histórico, y este es un proyecto muy interesante por las historias que, nos van a contar. 160 capítulos serán con los que contará esta serie, y algunos de los actores del elenco son Ceci de la Cueva, Carlos Sainz, Catalina Cardones, etc. Además, el estreno será el próximo 3 de septiembre a las 18 y 30 horas en Televisa. ¡Gracias!